Baby, baby, K.R. Baby Otra vez sola, llorando por su novio en un sillón Otra vez sola, no Otra vez sola, llorando por su novio en un sillón Otra vez sola, y sin pensarlo me ha contado Que ella sigue con él, que ella lo va a amar Pero siente cosas por mí Y no quisiera engañarlo, pero ahora está en mi habitación Está bailando reggaetón, desnuda Y no quisiera engañarlo, pero ahora está en mi habitación Está bailando reggaetón Se trepa encima de mí Me está mociendo el amor Tengo la cabeza perdida por ti No existe nadie si tú estás aquí Ando como un loco enamorado Perdido de amor Mami, lo nuestro es algo distinto Tiene una magia especial Una historia de amor entre tú y yo Y ella no lo niega que a él también lo ama Pero ahora está en mi cama Y no quisiera engañarlo, pero ahora está en mi habitación Está bailando mi canción, desnuda Y no quisiera engañarlo, pero ahora está en mi habitación Está bailando mi canción Se puso loca conmigo Y jura hacerme el amor No te hagas ayudar Conmigo en la paz o Chile Hacemos el amor, mami, prendemos un par de filas Me encanta como te besa Escucha que eres rica moda Yo soy un movimiento erótico Yo soy todo más platónico Dentro de ti no había sentido algo tan exótico Que te sé venir sin parar Y que mañana no pueda más ni caminar Qué linda Cómo te la meto en suspira Cómo a los ojos me miras Soy el que tu sentida descontrola Ahora quiero dejarte sola Otra vez sola Acompañada por su perro en un sillón Otra vez llora Otra vez sola Acompañada por su perro en un sillón Otra vez llora Y sin pensarlo me contó Que ella sigue con él Que ella lo ama a él Pero siente cosas por mí Y no quisiera engañarlo Pero ahora está en mi habitación Está bailando reggaetón Desnuda Y no quisiera engañarlo Pero ahora está en mi habitación Está bailando reggaetón Se tripa encima de mí Estamos haciendo el amor K.R. Baby Kevin Roydan El villano, baby Colombia Argentina, baby Christian Chris Capitol Music King Records The New Gang Dímelo, Cesar B.G. P.R. Ajá A.Jes. P.M. P.M. B.S. M. P.M. P.M. ком